Excelente día para cada uno de ustedes mis niños y niñas gracias por acompañarme para el estudio devocional de este día que lleva por título Victoria en Cristo. El versículo para memorizar se encuentra registrado en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 13. A todo puedo hacerle frente pues Cristo es quien me sostiene. No a todos los niños les gusta ser pequeños, muchos de ellos dicen que quieren crecer rápido porque creen que nunca pueden hacer nada importante solamente porque son chicos. ¿Realmente piensas que una criatura no puede hacer algo importante? David era un muchachito que no pensaba así y tenía razón. Si no hubiese sido así no habría podido vencer al gigante Goliad. ¿Sabes? Nuestro tamaño o estilo no le importa ni un poquito a Dios. A él no le interesa si somos bajos o altos, gordos o delgaditos, callados o charlatanes, adultos o niños. Nuestra parte exterior no es importante, sin embargo lo que hay dentro de nosotros es de gran interés para él. Si tuviéramos que enfrentar una situación complicada o encarar alguna cosa importante a fin de realizarla, Jesús puede darnos toda la fuerza que necesitemos para tener éxito. Te invito a que hablemos con Dios. Muchas gracias Señor porque ahora sé que tú me amas tal como soy. Ayúdame a tener el valor necesario por enfrentar mis problemas. Amén. Amiguitos que la paz del Señor los acompañe en este día y que podamos tener una victoria en Cristo. Bendiciones. Amén. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!